2 de la tarde, Puente Huánuco, Barrios Altos. Como en toda avenida, el tráfico puede ser estresante. Pero en este puente no solo es estresante, sino también peligroso. Observen a este sujeto que finge ser limpiador de lunas. Esos que alguna vez se acercaron pidiéndole 20 centavitos. Está en la ventana del taxi color amarillo. En la otra ventana, su compinche de gorra azul. Mientras que uno lo convence de limpiar el parabrisa, el otro delincuente aprovecha y empieza a forcejear la cartera de una pasajera. Sigue el forcejeo. La víctima pone resistencia. No existe ninguna salida para el taxista. Están rodeados por los sucios del río Rimac. El de gorra azul sigue forcejeando una y otra vez la cartera de la víctima. Son momentos de angustia. El otro delincuente se une al de gorra azul. Y entre los dos logran arranchar el bolso. El de gorra azul corre con la cartera entre sus brazos. Cambió la luz. Los autos avanzan. Demasiado tarde. Esta vendea es la denominada lo sucio del río Rima. Porque aparenten ser indigentes. Indigentes que andan pidiendo limosna. Pero al observar a su víctima o al observar el objeto como el celular o el descuido del usuario de la vía, comienzan a perpetrar los hechos ilícitos. Han transformado el puente Huánuco en una zona de miedo. Los sucios del río Rimac atacan sin piedad a todo vehículo o persona que transita por esa vía. Sí, sí, sí. Es el chorre. Miles de personas recorren esta ruta diariamente sin darse cuenta que los acechan y que son presas fáciles para los sucios. A ellos no les interesa si es de día o de noche. Es hora punta. Como vemos en las imágenes, los autos avanzan lentamente. Una excelente oportunidad para estos delincuentes que vigilan como hienas hambrientas. Hasta que ven un objetivo. Uno de ellos corre hacia el taxi blanco. Arrancha el celular. Observe cómo aún está prendido. Corren hacia su escondite. Pero esta vez las víctimas salen a toda velocidad para recuperar su teléfono. Ingresar a esa oscura guarida es peligroso. Nadie ayuda. La gente solo mira desde el puente. Estos delincuentes han tomado una de las orillas del río Ablador en un hábitat de peligro y miseria. Entre el puente y la orilla del río hay un camino empinado de difícil ingreso. Lugar ideal para que los sucios se repartan el botín. Estos delincuentes aprovechaban el tráfico en esta zona del puente Huánuco para romper vidrios, abrir puertas y robar todo lo que esté a su alcance. Ya con el botín en manos se escapaban por esta zona, especie de guarida, y se escondían a las orillas del río Rimac. Al ver las cámaras, varios de ellos salieron a nuestro encuentro, pero con un recibimiento no tan grato. Cualquier pisada en falso puede ser fatal. Hemos encontrado acá zapatillas de posibles víctimas, juguetes, estuche de lentes, más zapatillas y hasta un teléfono. Hemos dado con la sorpresa de encontrarnos una billetera y dos DNIs de posibles víctimas. Son DNIs de color amarillo, quiere decir que son menores de edad. Estos delincuentes no escatiman, no respetan a nadie, sea mayor, menor o bebés, como lo estamos viendo en estos DNIs. No es una banda de mocosos, de menores de edad, ni de pirañitas, sino es una banda organizada de seis, siete personas. Uno de ellos tiene cuatro ingresos al penal, es reincidente en delitos agravados. Observe a este sujeto de polo rojo, cómo mueve su mano. Miren, miren el semáforo, va a cambiar a rojo, parece decirle a sus compinches. Camina de un lado a otro, esperando elegir qué carro atacar. Uno de los sucios se le acerca y apuntaron al auto color blanco. Los demás delincuentes salen de su escondite y en segundos logran abrir todas las puertas. Empiezan a bolsiquear a los pasajeros, cada uno sabe su lugar y también saben que tienen pocos segundos hasta que cambie la luz del semáforo. Esta banda está integrada por delincuentes con un alto historial criminal, como Diego Marlon Ramírez Villar, alias El Mono. Según la policía, El Mono jamás dejó ese mundo, todo lo contrario. Formó su propio grupo para aterrorizar a todo aquel que pase por el puente de Barrio Salto City. Tras las constantes denuncias de los peatones, taxistas, usuarios de combis y buses, agentes de inteligencia de la División Territorial Centro 1 y de la Comisaría de San Andrés pusieron su mira en esa zona picante y peligrosa de la capital. El personal de civil se apostó en los tres flancos de posible fuga que podían tener estos individuos. Uno es a la altura del Girón Amazonas, otro está por la línea del tren. Las cámaras seguían paso a paso cada movimiento de estos delincuentes. La Policía Nacional y los serenos de Lima estaban listos. Solo faltaba la orden para poner en marcha el operativo Limpieza. Corren y corren como topos queriendo ingresar a su madriguera. Ahora ellos son los que tienen miedo. Los detenidos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente son Diego Marlon Ramírez Villanueva, alias Mundo, Diego Alberto Guisado Valverde, alias Cínico, y Johnny William Medina Sánchez, alias Narizón. Los mismos que registran denuncias diversas por ilícitos de robo a robar. ¿Qué haces por ahí? Nada, yo consumo mi droga, pero nunca he estado robando. Nada le tengo que decir, hermanito. ¿Pero se ingresó de penal, sales y sigue robando? No, yo no robé. ¿Y qué hacías por ahí? Yo vendo bolsinas por ahí. Son las víctimas que pasan ahí conduciendo, le rompen los vidrios, las lunas. ¿Repiendes? Estamos trabajando con servicios a la ciudad para poder poner un cerco en esa zona para que los delincuentes no tengan tan fácilmente el acceso de abajo del puente al margen izquierda del río Rimac, subir al puente y una vez que roban, bajarse tan fácilmente. Los demás integrantes es solo cuestión de horas su captura. La banda de los sucios del Rima ya ha sido desarticulada, ya ha sido desintegrada en su totalidad y así mismo ocurrirá con el resto de delincuentes que vienen operando en esta jurisdicción. Tenga mucho cuidado, cierre su ventana, asegure su puerta y siempre, siempre, esté atento quien se acerca a su vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!